Con la derrota en el último partido ante Pasaquina, Club Deportivo Águila cortó la racha de dos victorias de forma consecutiva en el torneo Apertura de la Primera División Profesional. Al margen de eso, el equipo está consciente del tipo de partido que se espera el domingo ante Isidro Metapán. Sabemos que por ahí el resultado fue adverso, no nos esperábamos eso, la verdad que el grupo está triste golpeado porque veníamos haciendo buenas las cosas y la verdad que no queda más que trabajar estos dos días que quedan, a lo que queda de aquí al domingo para enfrentar en el Cucatlán al Metapán. Sabíamos que ganando dos partidos seguidos podíamos estar arriba, igual si no subimos de atrás contra Metapán podemos estar abajo, eso va a ser un partido importante. Nosotros siempre con el equipo que está arriba de la tabla en el cuatrano jugamos la vida y hemos sacado puntos valiosos contra rivales importantes. El uruguayo Nicolás Fagunde se ha convertido en elemento importante para los emplumados en el último partido. El mediocampista número 10 del Club Deportivo Águila habla acerca del encuentro ante el equipo Metapaneco. Pero también Metapán sabemos que, bueno, no quiero opinar sobre el tema porque no estoy muy al tanto, pero lo que se sigue de ese equipo que juega muy bien. En la primera rueda la verdad que fue un partido muy lindo, los dos disputaron bien la pelota, con buen juego, sabemos el estilo de juego que tiene el rival, así que va a ser un partido lindo. Darío Larroza, director deportivo del equipo, habla de la experiencia al frente del equipo emplumado en la parte deportiva y también sobre la salida del auxiliar técnico de Edgardo Malvestiti. Se le comunicó verbalmente, digamos, la situación y bueno, entre ellas y venidas, creo que esta situación ya estaba resuelta de hace tiempo, simplemente que se estiró, se extendió, por no haberse comunicado, en este caso, el técnico, que había quedado a cargo. Creo que la persona ideal, en este caso, era Marvin Benítez, la cual le apoyo 100%, porque me parece, y yo el tiempo que estuve siempre hubo un integrante más legalmente, creo que tiene que estar, un integrante de la nacionalidad de El Salvador, así que creo que es la persona ideal en este momento, porque viene trabajando con reserva, conoce a los jóvenes y conoce a todo el plantel. Después de la derrota en el último partido ante el equipo de Pasaquina, el subcampeón nacional, Club Deportivo Águila, prepara el partido de este domingo en condición de local, en el Estadio Monumental Cuscatlán, enfrentando al equipo de Isidro Metapán. Desde el Juan Francisco Barrasa, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.